El más reciente informe de tránsito reporta una leve disminución de fallecidos por accidentes de tránsito. Birma Reyes dijo que desde la institución contabilizan 788 colisiones, 12 fallecidos y 33 lesionados. Su reporte semanal correspondiente al periodo lunes 16 al domingo 22 de mayo del presente año. Destacamos que en el 93% de nuestros municipios no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 788 colisiones. Resultaron 12 personas fallecidas y 33 lesionadas. En relación a la semana anterior, disminuyeron en 5 las personas fallecidas, los afectados 6 conductores, 4 pasajeros y 2 peatones. Las principales causas, 6 por exceso de velocidad, 2 por estado de ebriedad, 2 por imprudencia peatonal y 2 por invasión de carril. Reyes hizo un especial llamado a los conductores a tener precaución, sobre todo en estas temporadas lluviosas. A los conductores, durante el periodo de lluvias, tener máxima precaución. Evite transitar por zonas de alto riesgo, puentes inundados o cauces con fuertes corrientes. Circulen con las luces encendidas. Respeten los límites de velocidad y las señales de tránsito. Revise el estado mecánico de su vehículo, frenos, llantas, tricos, luces y pidevías. Utilice los dispositivos de seguridad, triángulos, conos y cintas reflectantes. Recuerde, la embriaguez es la causa principal de fallecidos en accidentes de tránsito. Si toma, no conduzca. A los motociclistas y ciclistas, usen siempre el casco de protección y los chalecos reflectivos. A los peatones, en la vía pública, caminen con prudencia y con responsabilidad. Antes de cruzar la vía, observen a ambos lados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.